Bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm Soy Oliposaun, no me conocen, estamos en Estación Nuclear Mapa enorme de bombas de ahí Ajá, nuques, nuques Y... Quiero jugar a The Haka, hace mucho que no lo jugamos en este mapa Debería ir bastante bien, ya sabéis The Haka con el global en mapas enormes Brilla y en mapas No tan grandes también, eh Dependiendo de la cantidad de objetivos que haya En el mapa, nuestro equipo ha empezado Descartando a Abazur Es un gran descarte Abazur está bien, sobre todo en mapas grandes Pero incluso en mapas pequeños Últimamente funciona, también depende De la build, está bastante bien Desde los cambios que le hicieron a Abazur Anubarak, descartado En el equipo enemigo, tanque de los más recurrentes Estos días, bastante decente La verdad, de los top tanks en este momento También aparece Reynor Descartado a nuestro equipo de los prepicks Tenemos a Nacivo prepiqueado, Nacivo de Haka Ya sabéis que en mapas Tanques como Estación Nuclear O Cañón de Alterac O Cueca Maldita En teoría Se juega con dos solos Y un grupo de tres Así que necesitaríamos dos personajes Que nos cubran una línea De Haka va a ser el primero En mi caso Y Nacivo puede ser el segundo Aunque yo Nacivo En este mapa tan grande Yo prefiero no jugarlo Prefiero jugar un mapa de rotación Y que cargue bien la pasiva Aún así puede rendir Puede ser el segundo Puede haber Ahí el prepick que nos falta Puede ser el segundo Espero que sea Nacivo Porque si no Nos faltará probablemente Daño Imagino Último va neado por parte Del equipo enemigo Por cierto Es Varian Un tanque con Taunt De Single No es que a nosotros Nos preocupase mucho O nos pusimos a piquear A lo mejor el equipo enemigo Quiere jugar un Genji Una Tracer Para ese tipo de personajes Es muy bueno Varian De ahí el descarte Imagino Cuando empieza ya Su configuración Los rojicos Empieza su configuración Con la Lathelite De Healer Gran Healer Para mapas grandes Por su cambio de fase La verdad Muy decente Un global siempre viene bien Y en el Healer Solo tenemos a la Feliz Prácticamente Samuro Segundo pick Cubrirá una línea Imagino Muy eficiente Para cubrir líneas Y de paso hacer campamentos En un mapa como este Que tiene varios campamentos Les puede ir bien Aparece Anduin El gran Todopoderoso Anduin Que se unió al Nexo En último lugar Está muy fuerte Y lo tenemos en nuestro equipo Eso siempre es buena noticia Y Nacivo se confirma Así que Visto lo visto Nacivo va a tener que cubrir La segunda línea Yo cubriré una El tanque aparentemente Va a ser Tirael Aunque yo preferiría Algo más duro Tirael puede funcionar Tenemos a Dehaka Dehaka es un off tanque Estupendo Y por ahí Prepiqueada Lunara Lunara Venenicos La parte positiva Es que Samuro No lo va a pasar bien Si lo tengo yo Dehaka es muy bueno Contra Samuro Porque hace daño de área Lo saca Ya sabéis Detecta rápido la copia Entramos en la segunda fase De baneos O más bien salimos Con el descarte de Diablo En nuestro caso Y el de ETC Único tanque Con global En el caso del equipo enemigo No hay que subestimar El global que tiene ETC Lo podemos contar como Como si fuese un global De Dehaka Tiene el mismo cooldown Prácticamente El mismo tipo de reutilización Eso si no tienes pogo Pero el salto Quieres que no hace daño Ralentiza No está mal del todo Salto de escenario Y un papa tan grande Sin duda Muy bueno Zulgin aparece en el equipo enemigo Como Primer asesino a rango De autoataques Tienen a Samura Y a Melee Y segundo asesino a rango Aparece Kaelfz Más de habilidades Dos buenos personajes Cada uno En su tipo de daño Zulgin Zulgin me preocupa Si escala Y me preocupa Si me lo encuentro Dehaka No es que sea excesivamente bueno A ser que le pille yo A Zulgin Ya sabéis Los bruises Normalmente Y sobre todo Los que no tienen Gap closers Como es el caso Dehaka Se ven muy perjudicados Contra los rangers Los rangers Son complicados de pillar Los rangers Y la herramienta Del acecho Desde la maleta Y la velocidad de movimiento Termina ya nuestra configuración Con Garros Ha cambiado No estira el Será Garros Nuestro tanque Esto me gusta más Y Lunarita De main DPS De nuestro equipo Así que ya tenemos La configuración Al completo En nuestro caso Falta un pick En el equipo enemigo Debería ser Un tanque No tienen tanque Sin tanque No van a ningún sitio Tira el Es el elegido Lo tendrán Los enemigos En lugar de nosotros Y creo que se han quedado Un poquito cortos Tirarle solo tanque Contra Garros Dehaka No sé yo Entregadme Vuestra esencia Hace un rollo eso Dehaka Cuando se alimenta Cuando se recupera Hace No sé si lo reproduzco bien Pero más o menos Talento de nivel 1 La misión De regeneración Con esféricas Voy a ir Más defensivo También seguramente elegiré La heroica defensiva Y no la del silencio Vemos también Primero los talentos De ambos equipos Nacido Barañas Una buena elección Teniendo en cuenta Que en un mapa tan grande Bueno Una buena elección En realidad Lo del mapa tan grande No implica nada Una buena elección Porque tienen Muchos squishies En el equipo enemigo Lo podrá cargar bien Y para Zulinka A Elza A la Felicia Incluso A Samur Las arañas Pueden ser un grave problema Vamos hacia la visión Yo soy bastante lento Pero tengo un par de setos Por en medio Humos que me darán Velocidad de movimiento Lo siento Lunarita Pero te hago aquí Un poco de tapón Llegamos a la visión Nosotros antes Vemos ahí A Tirael Voy a esperar el seto No van a venir Vamos a acercarnos un poquito A ver si podemos encontrar a alguien Por la izquierda Debería poder enganchar a alguien Cuando estén desvistados Ya luchando Crito que Nacido Está abajo de vida Yo quiero aquí A Zulgin Por ejemplo Caelza Zulgin Eran los objetivos Que buscaba No Garros No me ha seguido el rollo Así que Z para arriba Prefiero ir para arriba Por si tengo la oportunidad De después tirar Z abajo Que saldrán Más bombas Aunque bueno En este caso Salen en el centro Uy que raro Pensaba que las dos bombas Siempre salían en primer lugar De la línea de abajo Bueno De lo que cabe Aunque no salgan De la línea de abajo Saliendo en el centro Daba igual que fuese Al top O al bot Voy a pasar por la visión Que ha recuperado Tirael Que supongo que lo tendré en línea Y esta tirael Mata Mientras tanto A Caelzas Si tiene la tirael Conmigo Se queda sin tanque Y no lo van a pasar bien Con Garros No lo van a pasar bien Garros está enfado con Anduin Lo cual no me extraña No se llevan bien Tengo a Tirael Esta será una línea De paciencia Sin más Cargando aquí esencia La misión Mientras Bueno si me dejas Ay Dios mío Llega Zulgin Esto ya no Esto dejando en paz Amigos Me voy a recuperar Un segundo Zulgin no me gusta Zulgin es lo peor Que puedo tener aquí En realidad Creo que me van a dejar Con Zulgin Esto es muy malo Muy malo Yo debería estar abajo Con Samuro Un desastre Pero ahora Cambiar Sin Z Voy a tener que aguantar Aquí con Zulgin Un buen rato Ambas equipas A nivel 3 Igualdad de experiencia Pese a que llevamos un kill Pero esta oleada De minions Debería darnos una ventaja Aprovecho para enterrarme Que no me de muchos autoataques No he llegado con la lengua Desgraciadamente Una ligera ventaja De experiencia Como os decía Pero muy ligera Los kills Ya sabéis que en Erly Cuentan poquito Y aguantar aquí Con Zulgin ¿Qué le vamos a hacer? Voy a intentar aprovechar los setos Se pone Se posiciona bien En el lado contrario Poco puedo hacer en realidad Ahora le pillo a Mele Pero No sé Los tradeos No están mal Siempre cuando me pueda curar Dejo bajo de vida A Zulgin Y me retiro Pero mientras me retiro Él me pega Y no tengo mucha esencia Talento de nivel 4 Y él también se recupera Por cierto Talento de nivel 4 Mientras robo las esfericas Y me escapo Tengo 23 Ahora para recuperarme No está mal Casi estoy full Va a ser El aumento de esencia En los esbirros Así me recuperaré más fácil Cuando salen Las primeras bombas En 25 segundos Estoy contando Y aquí tendré una En medio Tienen dos Y abajo Abajo está pasando Abajo porque no hay nadie Con Samuro Samuro nos va a hacer Un destrozo ahí Oh dios mío Que tenemos un nazivo Perdido por el centro Que hay doble bomba Lo entiendo Pero aún no estaba Y estamos Hemos perdido como mínimo Una oleada de experiencia Mientras yo aquí Sufriendo con Zulgin Esta línea No va a ser agradable Os lo voy adelantando Sale la bomba Vamos a ver si puedo No sé cómo lo voy a hacer Creo que voy a tirar La línea para adelante Tradearle Y después recuperarme Y aprovechar cuando esté Puchea para pillar la bomba Si no no lo voy a poder hacer El daño que hace Y va cargando Maldito pesado He fallado la lengua No, no la he tirado Vale Saco los Minions Más esencia De momento Ya va avanzando la línea Me puedo recuperar Y vamos a intentar Baitear aquí Y al menos no va a hacer los minions Nada, se queda cerca Es que Ahí va Las hachas Píllala de abajo Y tíranla de abajo También tienen una de en medio De momento dos Vamos a poner aquí por enemigo Cero para nosotros Y nos van ganando de experiencia Esta no la voy a poder pillar A no ser que acabe con Zulgin Cosa que es complicado O le tire mucho Muy para adelante La línea También podría ser una opción No tengo lengua Y no me estoy recuperando bien Hay un corazón que quiero Gracias Ay Dios mío Que me he comido un golpe de torre Ahora estoy bastante tocado Bastante tocado No sé si puedo con él Él también está muy tocado Pero tiene más velocidad de ataque Cuando está bajo de vida Además Se está recuperando Una bomba ha sacado a mi equipo Y chacan el kill de Kaelzas Esto ha sido un error Esto ha sido un error Pero ya no puedo escapar Vamos a whatever De perdidos al río No puedo con él ni de coña Esto ha sido un error No debería haber luchado con él Es que Zulgin engaña muchísimo Cuando tiene poca vida Revienta Talento de nivel 7 La mejora de la Q Para tener Para que se reduzca el cooldown De la lengua A medida que pego autoataques Y lo dicho Yo no tengo que estar con Zulgin Ha sido una mala línea Voy a volver arriba Que en este principio de partida Ha sido un desastre para nuestro equipo Nos han sacado 3 bombas Nosotros solo una Nos ganan experiencia Y se sigue manteniendo así las líneas Además hemos perdido el fuerte de abajo Nacivo ha dejado ahí Un poco solas a Muro No ha sido bueno Vamos a ver si pillamos a este Este lo puedo pillar No tiene visión de momento Voy a enganchar a calzas por detrás De momento lo hago un poco aquí Le corto el camino Me entierro para que no explote la bomba Uno menos No he tenido que usar la lengua Y a ver si puedo aprovecharla Y me la has jugado Claro me podría haber esperado No he llegado con la lengua A la feliz Decidme que lo matáis Intenta escapar a la feliz No lo consigue Vale Vale no me he entendido con Garros Pero ha sido un 2 por nada Recuperamos algo Mientras Zulgin ha tirado la bomba En el top Y me ha dejado sin pozo Por abajo se nos muere Nacivo Nacivo está triunfando Contra Samuro Hay que cambiar las líneas En realidad Yo aquí también estoy triunfando Contra Zulgin Se ha organizado bien O sea Zulgin Yo debería estar con Samuro Con Samuro me apaño Más que bien Con Zulgin no me apaño nada Pero bueno Aguantaremos Ya veremos si Si la cosa cambia Si lo juego muy paciente Y le jaraseo Me voy Me le jaraseo Me voy A lo mejor sí que lo puedo hacer Pero está muy complicado De hecho Nacivo parece que quiere venir Y cuando llegue a Nacivo Yo cambio de línea Que está viniendo Nacivo Aquí hay mucha esencia Para recuperarme No tengo pozo De todas formas No lo había usado antes Y lo tenía Así que ¿Qué más me da? Llega Nacivo De momento no sabe Zulgin que está Voy a ver si lo puedo baitear Dame un segundo Nacivo Que vendrá Ah vendrá Vale Nacivo tira arañitas Tira arañitas Y se va ¿Hola? No 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 Eso no está siendo Pensaba que íbamos a cambiar las líneas Amigo Por abajo Saca Nelissi Nacivo Pilla Caelza Eso está bien Estoy tirando a Z Para apoyarle Deberíamos poder matar a Caelzas Tengo Caelzas Recibiendo daño Con la lengua Al final se acaba muriendo Llegan refuerzos por parte del equipo enemigo También por parte de mi equipo Garros En busca de la feliz Mete un buen town Tenemos talento de nivel 10 Por cierto Y no me lo he subido El equipo enemigo también Doble kill Para nuestro equipo Que estamos aquí aguantando La experiencia base de kills Y eso no es bueno Adaptación Talento de nivel 10 La heroica defensiva Para curetearme Y voy de camino abajo Voy a encargarme a partir de ahora De Nacivo Digo de Samuro Espero que Nacivo Pues rote arriba Que por cierto Nos han dejado hard Está defendiendo Lunara Junto con Anduin Y yo con Samuro Debería estar bien De hecho no me preocupa Para nada No debería Preocuparme demasiado Samuro Está huyendo Por arriba Se encuentra Nacivo Nacivo quiere seguirle Yo voy a limpiar la línea No voy a ir ahí a pelear Que van a salir bombas Y necesitamos esta línea Estable Porque si no la bomba de abajo No la vamos a poder Pillar Nacivo luchando con Todavía con Samuro Samuro era el que le estaba Partiendo la cara antes Y me pinguea Porque no le iba a ayudar No sé por qué Lo has perseguido amigo Ha sido tu problema Llega Garros Que estaba también en persecución Bueno estaba intentando Pillar a Samuro Samuro es muy escurridizo Yo no voy a ir a pillarle O sea Si le pillo bien Con una lengua Guay Se aprovecha Pero no voy a ir a perseguirle Eso es seguro Garros conmigo Engánchala A Samuro Samuro Lo tengo con la lengua Pero no tenemos daño No tengo W Al menos está tocado Se va por abajo Ha cambiado Es el de abajo a la derecha Hay que pillar esta bomba De todas formas De equipo enemigo Ha pillado y tirado una Esta bomba tiene que ser nuestra Samuro Ha hecho a 314 y se ha ido por arriba Si es que es muy escurridizo Samuro no se le persigue A no ser que seas un personaje Que tenga muchos stuns O que tenga mucho daño Yo tengo solo un stun No te haría persiguir a Samuro Voy a tirar la bomba por aquí Una bomba para cada equipo Nos sacan una ligera experiencia Ya tengo la misión hecha Por cierto La regeneración de tejidos Y así podemos tirar algo más Mientras Nacivo está limpiando el heart Que nos han robado por arriba Nacivo Demasiado agresivo Me parece a mi Para lo mal que le está yendo a la partida Sobre todo Y no he perdido el bot De una forma tan Escandalosa Voy a quedar con Samuro Buscando una oportunidad Para tirar Z Siempre que Están luchando por arriba Tenemos un problema de push Por cierto Samuro como os decía No me supone ningún Al de Haka No le supone ningún problema Porque limpio las copias Más o menos rápido Siempre sé cual es Y si le engancho con la lengua Suje Así que limpio líneas rápido Me recupero Uno contra uno No debería tener nada que hacer Está esperando ahí La trampa de mi equipo Mientras nos pusiera la línea de arriba No sé si tirar Z O si tirarlo back Uy ¿Dónde? Aquí amigos Aquí tenemos un problema Está bien que queráis matar Pero Nacivo Debería cubrir una línea Voy a limpiar otra oleada Y tiraré back Para limpiarlo de arriba Así que qué remedio Voy a ir a limpiar oleadas Mientras al menos Por el medio Sí han cazado A la Felice en este caso Sigue luchando Yo no voy a ir Están bien sin mí Ay ¿No había tirado back? ¿Hola? ¿Cómo se me ha acarcelado? ¿Cómo se me ha acarcelado? ¿Cómo se me ha acarcelado? Talento de nivel 13 Va a ser Enjambre Enjambre primigenio Para reducir la armadura Con la W Sigo teniendo Z Si es necesario Por el medio Estar en combate Pero aparentemente Les va bien Hombre En Teamfight Nuestro equipo Es superior O debería serlo Debería Sobre todo Con ese grupo de 4 Que tenemos Si pillan a Kaelzas O a Zulgin Y tenemos un Garrosh La cosa Se facilita bastante Mientras yo cubro líneas Estamos Ligeramente Por delante En experiencia Por primera vez En la partida Y sigo teniendo Z De momento No estoy viendo una oportunidad Están presionando en el centro Mientras Samuro Saca Disy por abajo Yo voy a seguir tirando Esta línea para adelante Sacando experiencia Y me ahorro la Z Están presionando demasiado Quizá Pero ese fuerte Está bastante tocado Inmortal Pero envenenado Zulgin A lo mejor se muere Están bien Están bien sin mí Están haciendo bastante bien Así que no necesito Apoyaros para nada Voy a tirar para abajo Limpiar líneas Ya que Nacivo No lo está haciendo Yo me encargo de las líneas Mientras ellos meten presión Y ya está Está saliendo bien así Así que Es una buena estrategia ¿Por qué no? Sigue luchando Están contra 4 en este momento Pero llegará El que estaba muerto De aquí por enemigo O ya están contra 5 directamente Pero no les importa Siguen luchando Cabezas nucleares En 18 segundos Mientras yo limpio Mientras yo limpio el campamento Que ha dejado Samuro No tengo Z ahora Así que Aunque me necesiten No puedo ir Pero Estoy limpiando líneas Y seguimos avanzando En experiencia Lo cual es bastante bueno Saldrá una bomba en el centro Y una arriba No tengo Z para la bomba de arriba Desgraciadamente Aparece Samuro por aquí Voy a limpiar la línea Toda tuya No me importa Yo voy a ir de camino al centro Apoyan en esa bomba Y Debería tener Z para ir a la de arriba Es un poco desastroso Pero bueno Voy a castear esta Me viene a interrumpir Viene Samuro Samuro recibiendo daño No sé por qué me pinguean recicadas Tengo todo tipo de herramientas Samuro Ha recibido ahí Una curación Por parte de Alafeliz Ese Vudú Mal tirado Pero llega A los DPS Es buen enganche ahí En Alafeliz Alafeliz No se muere por el suelo santificado Sin embargo yo estoy metido Hasta el fin de los tiempos Tengo la heroica en este momento Morir no voy a morir Y estoy al trayendo daño Tengo una lengua de Zika Se muere Cae el Así Estoy a puntito Buena Heroica por parte de Android Que me ha salvado la vida Ha sido un 2 por nada en este momento Y Samuro por aquí reambulando Pero no creo que venga a interrumpir Es tontería ya Si viene morirá Nivel 15 Casi 16 Casi 16 Una bomba para nosotros Y Garros está de camino Hacia la siguiente Por aquí en defensa Zulgin Que si no llego Así le Lo voy a intentar Es que la lengua Si no pillas el talento de rango Es complicado Sobre todo cuando te da una fortaleza Y te ralentiza Voy de nuevo abajo Alguien debería cubrir la línea de arriba Por cierto que está presionando Piden ayuda del hard Eso Eso haría A las veces Llegamos a nivel 16 Mientras voy limpia De secando más experiencia Para el equipo Va a ser Garras tuneladoras Para moverme Es que la encancia de la lengua Mola eh Pero Lo de no moverme Enterrado Después lo echo en falta Si no lo tengo Así que Garras tuneladoras En este caso Llevo una bomba Así que ojito Pero todo el equipo Enemigo está arriba Ha sacado el hard Nuestro equipo está sacando También nuestro hard No tengo Z Así que no puedo ir a ayudarles Afortunadamente lo hacen Antes de que llegue el equipo enemigo Ahí va a haber un combate ahí Pero yo quiero tirar mi bomba Antes de nada Están en defensa Vale Se retiran Perfecto Así que limpiaré una oleada más Tiro la bomba Y Ya tiro Baxi Eso Yo creo que con esa bomba Y limpiando las oleadas Si no viene a defender Esto debería caer ya Así que es hora de irnos Tengo Z En cuanto 16 Vale Yo puedo ir arriba eh Amigos Aunque lo están limpiando ellos No 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 Es que es mejor que vaya yo Voy yo Voy yo amigos Tiene camino Se me podría indicar Tiramos el fuerte de abajo Podéis iros de aquí Yo me encargo Yo me encargo Yo tiro esta línea para adelante Ya tengo Z Para cuando luchéis Todo va bien Y En cuanto a estructuras Hemos igualado la cuenta Así que Hemos remontado bastante En estos últimos 5 minutos La cosa pinta mejor En principio la partida Ha sido bastante Desastrosa Mi equipo por el centro El equipo enemigo Uh No sé si que están haciendo el boss No Tirar esta por ahí Buscando No sé muy bien qué Es que solo con tirar el de tanque En teamfights Lo pasan muy mal eh Muy mal Y eso que yo Apenas estoy tirando Z A teamfights Pero porque no me necesitan Y porque A veces no la tengo O sea cuando la tengo No me necesitan Y cuando no la tengo Tampoco O sea genial Los teamfights Luchando con Samuro Por ahí abajo Mientras yo limpio línea Estamos bastante por delante El nivel El equipo enemigo Se está ocupando Bastante poco De las líneas Matan ahí a Kaelzas Tengo Z Voy a ir por detrás Estamos 5 contra 4 en este momento Vamos a intentar pillar a la Feliz Tasdingo No creo que te salve Aunque al menos puede sacar algo de daño A la Feliz es escurridiza Tengo lengua en 2 Tengo en 1 A la Feliz se me ha escapado Pero puedo pillar quizá A Samuro 1 de 2 Por favor Dejadme pillar Gracias Samuro Vamos Ese daño Bien hecho Lunara Envenenado Muerto Ha sido un 4 por nada Eso si tenemos la vida abajo Siendo presionada Pero Aquí lleva bomba Si lleva bomba Garrosh Deberíamos tirar esta fortaleza Y cuando la tiremos Me tiro O les dejo a ellos directamente No, no, no Voy a apoyar aquí Tiremos esta fortaleza Que la tenemos abierta Hay 4 muertos Hay que sacar rendimiento De ese combate Que ha sido tan favorable Y si por abajo hay un problema Pero Voy, voy, voy No se si voy a llegar Ahí me van a interrumpir ¿Por qué nadie me para? Los minions Ahora ya no puedo tirar back Tíos También eso me pasa por ser Un Un cagaprisas Debería haber metido un seto Y aquí tampoco lo voy a lograr Oh Dios mío Que al final no defiendo el bot Salen las cabezas nucleares Tenemos Una ya en Lunara Otra en Nacivo Si no me equivoco O en Anduin Tenemos dos cabezas nucleares Una ya tirada Por parte de Lunara Pero le va a costar la vida Queda una en el top La de abajo es nuestra Dos cabezas nucleares En mi equipo Por la parte de abajo Mientras yo defiendo Y a pesar de que tengo Z No merece la pena Tirarla para arriba O sea No voy a salvar esa Lunara Aunque lo hubiese tirado antes No la salvaba Y tenía que defender esto Por si acaso Con las catapultas El equipo enemigo Se hace con la tercera bomba Que quedaba en disputa Y como estaba en la parte de arriba Mi equipo quería hacer el boss Y me parece un buen Un buen call Sin duda alguna No sé si el equipo enemigo Va a hacer el boss Pero Lo haga o no lo haga Nosotros deberíamos hacer esto Y sí Hay que defender La fortaleza del top Yo creo que voy a ir Ya para allá Vamos, vamos, vamos Con la Z Voy al menos a evitar Aquí que estos niles Hagan muchísimo daño Y ponerle un poco Las filas a Samuro Samuro Vete de aquí Nos tiramos dos torres Y la puerta Samuro con copias Samuro Ahora hace un poquito Más de daño Llega también Caerzas Llega también El resto del equipo enemigo Aquí no puedo pasar mal Tengo la heroica Tengo que enterrarme E irme Y recuperarme Con la heroica Esto va a caer Sí o sí Talento De nivel 20 Super depredador Va a tener menos Calldown en la Z Porque ahora tengo un calldown Este combate va a ser Es preocupante Me tengo que ir Debería haber metido La lengua antes Pero tenía miedo Llega el boss A nuestro núcleo El boss de abajo Por cierto Está ahí avanzando Tenemos dos bombas Yo las usaría No sé quién las tiene Pero yo las usaría En defensa Amigos Esto empieza a ser Peligroso Me meto en medio Pillo a Caerzas Pero estoy sufriendo Muchísimo daño Menos mal que tengo Lo de moverme enterrado La primera bomba nuclear En defensa No sé por qué me ha sacado Amigos Que ahora ya Me estoy recuperando Cuidado Cuidado Que nuestro núcleo Está al 45% Hay que matar Este Samuro Samuro fuera Buena heroica Por parte de Anduin Quedan solo 4 en ataque Pero ya no están Pegando al núcleo Vamos a seguir Que el boss Está tirando la fortaleza Abajo Sigamos Sigamos Que no se vayan Oh Dios mío Bomba viva Ojito Mierda Se la he pegado Carlos Te podrías haber apartado Un poquito tú también Tengo lengua Tira para atrás Al del inmortal No puede aprovecharlo No puede aprovecharlo Porque le he metido La lengua No se recupera Intenta castear Otra bomba viva En mí Recibiendo mucho daño Nuestro amigo Tira él También No puede evitarlo La lengua Final Zulgini Voy a tirar una Z Está cayendo El núcleo enemigo No se si cae con el boss Si cae con el boss Pero por si acaso Estoy camino Vale GG Esta base trade Desde luego Nos ha sido favorable Teníamos dos bombas En defensa Eso se ha notado Y menos mal Porque Ha estado cerca 41% O algo así Nuestro núcleo No está lejos Podríamos haber perdido Perfectamente Aquí tenéis Las estadísticas Como siempre Ya responden los talentos Aunque os los diga Siempre están al final Ya lo sabéis Los que he usado El resto De jugadores De esta partida Tan curiosa Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Y compartid En vuestras redes sociales De verdad Ya sé que No ya No me hacéis caso Porque lo oís mucho Y no me hacéis caso Pero ayuda Muchísimo Como diría Jaka Al lado del botón De suscribirse Hay uno Para unirse Y ser miembro Del car...